Tenemos hasta la 1 y de lo primero que vamos a hablar es sobre los estudiantes si no tienen equivocado es impuesto así vamos a hablar primero sobre el perfil del profesor y luego sobre el perfil del estudiante la cambié a última hora lo que vamos a hacer es trabajar en grupos primero vamos a hacer la conversación general y luego lo vamos a dividir en grupos de 4 unos 4 o 25 será pues 5 por 5 5 grupos de 5 para hablar sobre nuestra experiencia con los estudiantes y como los vemos ¿cuál es en primer lugar el promedio de edad de los estudiantes que tienen? ¿entre qué edad y qué edad tienen? entre 16 y 20 que termina la carrera ustedes tienen estudiantes digamos que llegaron y están un poco tarde porque trabajaban ahorraban pues tienen una carrera técnica y después llegaron digamos a los 20 20 y tantos un poco mayores ¿conocen algún caso? ¿un caso? ¿pocos casos? si un alumno que estudió en 4 de junio ya la informática es posiblemente muy bien entonces hay algunos que ya estudiaron algo o han estado trabajando para ahorrar para poder estudiar porque estudiar aunque sea una universidad pública igual sigue siendo no todos los alumnos terminan y entran a la universidad ¿cierto? tenemos algunos estudiantes que son un poquito mayores que tienen un poquito más de experiencia y esos estudiantes son un poquito mayores bien porque han estudiado alguna carrera técnica en otro lugar o bien porque han trabajado y han estado un año o dos años ahorrando dinero para su familia para ahorrar a sus padres son distintos son iguales son distintos son un poco más maduros una que es muy diferente ¿ustedes dirían que son más responsables? porque valoran lo que tienen ¿no? ¿cómo? por el esfuerzo que ya han hecho y se dan ah caramba esto no es un regalo no es una poesía muy bien otros alumnos también vienen de una carrera y han estado por otra carrera también son gente un poquito más madura con las cuales es más fácil trabajar porque son más responsables no hay que explicarles otras veces las cosas y tienen experiencia en el campo hombres contra mujeres más o menos ¿cuál sería la proporción? hay muchos hombres muchas mujeres mitad mitad ahí va depende de la escuela depende de la escuela a ver nos puede explicar ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? sí ¿cuál es? 40-60 no está mal no está mal si fuera 80-20 no es preocupado porque son pocas mujeres en un campo en un campo en un campo en un campo porque en el centro pasó de una mujer corresponde ya a ver ¿cómo estamos para allá? profesor yo profesor acá ¿sí? porque tengo medicina más varones más mujeres que varones más mujeres que varones ¿cuál es? 80-20 usted también está con el palero ¿ustedes van a ver que prueben? ¿también? 80-20 muchas mujeres pocos hombres ¿y usted profesora? 140 son estas las viernes ah por eso yo le pregunté disculpe y acá mismo acá hay pocas profesoras ¿qué pasa? ¿por qué hay pocas profesoras? ¿por qué son pocas profesoras? ¿a quién? no sabrían no sabrían ya yo creo que somos pocas profesoras por lo que por la formación misma que se está dando acá dentro de la universidad o sea acá hay cuatro carreras de ingeniería entonces generalmente bueno no puedo decir que es 100% pero generalmente la tendencia es pues se está dirigida para varones ¿no? entonces es eso me parece que es hay una buena razón por la que existe esa diferencia digamos hay dos teorías a mí me gusta una más que la otra una teoría o una hipótesis dice que desde pequeña las mujeres son desincentivadas para las carreras de tecnología ciencias matemáticas entonces según esta hipótesis cuando una niña es pequeña el profesor inconscientemente el profesor o la profesora le van a entender que jamás va a ser buena en matemáticas ni habilidades abstractas y en cambio los profesores y las profesoras por prejuicio piensan que los hombres son más hábiles para actividades abstractas y matemáticas y porque esta sensación de incapacidad se va desarrollando y las niñas crecen creyendo que bueno las carreras de matemáticas e ingeniería no son para ellos y los niños crecen creyendo que las carreras de ingeniería y tecnología son para ellos esa es una teoría la otra teoría me parece sinceramente un poquito más este es prácticamente mucho más este que viva y es los seres humanos somos primates ¿cierto? si evolucionados algunos no han evolucionado pero bueno si algunos sí igual pero incluso entre los primates gorilas por ejemplo las hembras tienen preferencia por trabajos dedicados al cuidado y tú le das a los gorilas un muñeco y las hembras o sea a los niños gorilas chiquitos gorilas niños como siempre los cachorros como se llaman y las niñas se agarran a los muñecos y cuando y tú le das a los gorilas chimpancés un carril un objeto y los machos juegan con el objeto y lo mismo de pequeños parece que efectivamente las niñas tienen una mayor tendencia a tareas que tienen que ver con el cuidado y los hombrecitos tienen una mayor tendencia a tareas que tienen que ver con los objetos lo cual no quiere decir que no haya hombres que tengan tendencia hacia tareas de cuidado ni mujeres que tengan tendencias y capacidad altas capacidades para tareas dirigidas a los objetos es decir hay mujeres que van a ser excelentes ingenieras no lo van a tener representantes de tecnología e ingeniería y habrá hombres que sean muy buenos en tareas de cuidado de hecho de hecho las carreras de medicina cada vez están ocupadas más por mujeres porque las mujeres cuando le das libertad le das opciones las mujeres estudian por ejemplo biología más que los hombres lo cual no quiere decir que los hombres no puedan estudiar biología también estudian biología pero las mujeres más porque en cuanto a ciencias cuando tú pones a una chica digamos a que decían ciencias decían biología ¿por qué? porque tiene que ver con la vida tiene que ver con el cuidado la vida trabajar con animales trabajar con lo que sea con el virus el coronavirus el yaraví o lo que se llama contarle cariño a los virus y las bacterias y entonces en los últimos años hay muchas más mujeres en la carrera de medicina y la carrera de biología que tienen que ver con la vida mientras que los hombres tienen una gran prevalencia en carreras que tienen hombres ingeniería mecánica civil cosas ¿no? ¿por qué? bueno evolución no podemos obligar a una chica que no quiere estudiar ingeniería estudiar ingeniería tampoco podemos obligar a un chico que no quiere estudiar en enfermería medicina biología que no te lo hablas pero lo que hay que hacer es libertad chica es libertad ¿cierto? hay muchas más mujeres en la carrera de educación que hombres muchas más mujeres en las carreras de humanidades de ciencias sociales que hombres humanidades y ciencias sociales están cada vez más dominadas por mujeres eso está bien ¿algo le impide a una mujer ser una gran ingeniera una gran matemática una gran científica? no nada absolutamente nada pero son tendencias ¿ya? no es porque los chicos y las chicas estén programados para ser o ingenieros o enfermeras o constructores o médicos ¿no? es porque parece que las mujeres tienen una mayor referencia al cuidado ¿el factor pero también el factor social de repente puede ser hasta hace más o menos cinco y medio era difícil que una mujer entre a también también sí es raro hasta hace mediados del siglo pasado más raro pero poco a poco fueron ingresados ya no hay barreras para eso puede ser pero ya no hay barreras para eso ¿sí? ¿se iba a tirar algo por eso? no algo sí pero ya no hay barreras ¿no es cierto? o sea no sé al contrario hay sentido para que la teoría la teoría en conclusión o sea el hombre la mujer lo ve como objeto o algo así puede ser es un tema más complicado más complicado ya y bueno particularmente ¿no? ya ¿ustedes dónde están pasando? o sea aparece no tengo pero supongamos que yo trajera pues un bebito un hijito ah mi hijito no tengo ya que no más ¿quiénes de aquí son las primeras los primeros que van a decir ay que bonito y de bonito no tiene nada pero las mujeres siempre le van a encontrar algo bonito al bebé aunque sea un bebé ajeno o no ¿sí o no? o sea puede ser que no seas tu bebé de tu amiga o de nada y tú eres desconocida y tú ves al bebé 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 los hombres somos un poco buenos ahí está ya no, está bien sí, está bien también yo no si veo un bebé en la calle no lo voy a dejar tirado ahí ¿no? pero ¿por qué yo vaya ahí a loco? hay patos hay patos no, está bien todos 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 por instinto todos hombres y mujeres por instinto vemos un bebé abandonado y lo vamos a ayudar ¿cierto? no es que pasamos de largo por instinto eso lo hemos aprendido también por la evolución o sea ninguno de nosotros que somos personas morales pero no somos profesores inolitarios pasaría de algo de un bebé tirado en la calle ahí llorando y abandonado en algún momento ¿qué pasa? lo recoges y andas a la policía es algo aunque no vas a ponerte demasiado cariñoso otra vez porque no es una cerveza ser maternal porque tú eres un hombre tú eres un chico maternal pero lo cuidas lo abrigas lo ayudas a la policía buscas a la mamá al papá algo así no lo vas a cantar pero es como que las mujeres tienen una mayor tendencia a sentir empatía cariño solidaridad ¿no es cierto? compartir la emoción y agarrar al bebé y lo hay que hacer para alimentar lo hay que unir y lo hay que hacer los hombres no somos tanto así ¿depende cómo los hombres se hayan sido formados en su edad porque en el país hombres han recibido más amor más que ellos daban bueno claro sí por supuesto es más o sea a ver ¿alguna vez has encontrado con un gatito abandonado en la caída? ¿y qué se hizo? bueno bueno nos trae un gatito creo que tendría una semana porque no había los ojitos que lo lleve en mi casa y bueno traté de comprarle un biberoncito y adaptarlo para que estaba enfermita estaba recién nacido estaba con un seco sí, creo que estaba recién nacido porque los ojos no abrían entonces traté de hacerlo y cuidado hasta que el gatito sea suficiente fuerte para poder para que otro lo adopte exactamente claro no lo voy a dejar tirar al gatito no es cierto así sí sí no tampoco el gatito lo haya en casa aprovechando el gatito Doctor, pero también está aparte de su propiedad debe haber un factor también este bioquímico Evolutivo Evolutivo, sí, evolutivo Hemos evolucionado para los dos sexos han evolucionado para hacer especializaciones Porque hay ciertas sustancias que prioricen más los homolfonas Los hombres tenemos más estocerona Lo cual, por un lado es una ventaja, está bien ¿Por qué es bueno tener más estocerona? Porque más estocerona tienes es más arriesgado más valiente más capacitado para enfrentar el peligro o para hacer cosas que una persona digamos, cobarre como yo no haría Entonces, ya, tú te mandas Entonces, por ejemplo ¿Por qué es importante que tengas más estocerona? Porque tú ves en peligro, ¿ustedes casado por dos? ¿Ustedes casados por dos? ¿Ustedes ven peligro a su familia? ¿Qué haces? ¿Sale corriendo o va a rescatar? Claro, usted lo llama como un proceso bueno, evolutivo Claro, o sea, va a rescatar y eso pone en riesgo su vida Sí, eso sí es Pero cuando uno tira que está lleno de estocerona se olvida de su propia vida se olvida de cuánto vale mi vida y yo voy sacando a mi esposa a mis hijos ya, moriré pero he salvado a mi troll y al salvar a mi troll he salvado a aquellos que descienden de alguien que es valiente y está para el movimiento por la obra de la persona Entonces, eso es bueno porque, digamos, en casa de emergencia esa va a ser importante para cometer un acto arriesgado no va a pensarlo mucho y va a salir a rescatar mi idea eso sí ¿no? Eso es bueno Pero también es malo ¿En qué contexto tener mucha testosterona es malo? ¿Y es negativo? ¿En qué contexto? Puede ser no es bueno o sea, digamos en realidad se puede haber algún problema Bueno, pues o sea, que viene qué sé yo estoy jugando fútbol jugando fútbol y seguimos un montón de los que me van a hacer los cinco en el fútbol entonces un compañero un amigo incluso puede ser con un cabezazo o me dice una grosería y nos agarramos a golpes porque la testosterona está funcionando a full y después sale ese video profesor de centro católica agarrándose a golpes con compañeros horrible, ¿no? y salgo perdiendo y todo lo demás salgo en Facebook salgo en Twitter ahí desgraciado maldito porque los hombres nos dejamos llevar más por la testosterona somos más violentos somos más violentos lo cual quiere decir la única consecuencia práctica de eso es tenemos que ser conscientes los hombres de que somos más violentos y que hay que usar la cabeza para evitar la agresividad porque podemos meternos en problemas y podemos pegar a alguien que no tenemos pegable y obviamente no creo que a su esposa le guste que te hagas a rojo como el primero que no creo no está bien ¿no está bien? y a eso respecto de hombres y mujeres hay mucho para decir ¿hay una teoría sobre los cuadrantes en el cerebro del lado izquierdo que está más pegado al masocinio o al masocinio y que va más para las alterías de ese lado ¿para dónde? sí conozco esa altería pero no es cierto el cerebro no se diga tenemos en realidad dos cerebros ¿no es cierto? los cerebros pegados con el cuerpo calloso pero no es que un cerebro sea distinto del otro sino que no se distribuye de esa manera se distribuye a través de las distintas redes neuronales o sea, ciertos sectores por ejemplo construyen el lenguaje acá por ejemplo está la razón al frente entonces las personas que sufren de lobotomías tienen problemas para hacer juicios morales no, no tienen las cosas inútiles tienen problemas para entender la diferencia entre y el mal pero también curiosamente tienen problemas para entender una metáfora por esto le dices dame una mano y te da la mano dame una mano como es que te da la mano porque no entienden la mitad cuando sufren una pérdida acá pero no es que esté acá un lado más masculino otro lado más femenino eso no es cierto hay pequeñas diferencias pequeñas pero muy pequeñas diferencias entre el cerebro hombre y el cerebro y la mujer que hace que haya ciertas tendencias más en un hombre de ciertas tareas y ciertas tendencias de ciertos mutuos más en un hombre sí justamente claro que dice la colega también leí es que es una bueno la verdad de corporaciones mundiales como Ford como la Samsung estamos utilizando el perfil de Germán que está diciendo que hay cuatro cuadrantes en el cerebro y en las cuales el hemisferio izquierdo está más desarrollado que el derecho pero todos necesitamos de todo ¿no? sí entonces la gran corporación es que son gerentes por ejemplo que tienen color azul por ejemplo que son muy buenos para ser gerentes para tomar decisiones y aquellos por ejemplo que son soñadores están a color amarillo al sistema derecho puede ser o sea no es que esté desarrollado lo que pasa es que necesitamos de todo un poco sí ya pero si se referían a esa estesis de que el cerebro izquierdo es más masculino el cerebro leche es más femenino ¿es eso? ¿es eso que se refería pero no? no no es así la habilidad es espacial no puede ser no 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 por la derecha otro día vamos a hablar de un cerebro muy interesante la gente que tiene la migra de la menos desarrollada más pequeña no la migra de la casa sino la migra de la cerebral tienen menos empatía tienen ve a alguien sufrir pasa de la pesarista sí la migra un poquito más grande y de más emociones empáticas ya esa es una cosa a ver un último comentario yo voy a citar un libro Maluma ¿ya? ¿ya? la de Algo Bar que me ha dicho Maluma el cual decía que los orientales sí tienen desarrollado un poco más el hemisferio derecho que el hemisferio izquierdo en los occidentales uno de los occidentales si tú le dices a un occidental pintó un cuadro donde hay un florero no, él pintará un cuadro donde hay florero pero el oriental pintará el cuadro y más allá también ya no, no, no recuerdo que dije no, puede ser claro puede ser de manera difícil de interpretar el mundo y a eso vamos ahora a hablar un poco más de las escenarios vamos a hablar un rato hemos hablado de edades algunas expresiones de género o de sexo y bueno parece que dado que hay muchas carreras de ingeniería en general hay más hombres que mujeres pero en particular en la carrera de tecnología hay más mujeres que hombres y sí se cumple esa hipótesis que las prestes y tienen las carreras de ingeniería como estudiador en cierta oportunidad conocí también a una doctora que hablaba que si bien es cierto el que es diestro tiene más desarrollado el que es izquierdo y de igual manera el que era surdo en este caso lo que ha hecho entonces decía que nosotros particularmente hacemos uso de un hemisferio muy particular y el otro casi no lo usamos entonces cada vez que había un cierto cansancio en una persona decía había que activar al otro hemisferio para que también trabaje entonces para eso había que utilizar ciertos estimulos para poder finalizarlo y que queríamos funcionar y nos mantenga aún todavía despiertos no lo aprovechamos los dos hemisferios tal cual como dicen al 100% pero por lo menos que trabajen así sea al 10 pero que trabajen de forma conjunta ya no sé mucho sobre eso o sea si es verdad que somos no es verdad digamos que solamente somos de 10% pero bueno más allá de eso yo quiero referirme a eso hemos hablado de género género y sexto no es lo mismo pero está conectado sin duda con hombres y mujeres sí vamos a hablar un poco de género en cuanto a por qué las mujeres se dirigen carreras dirigidas al cuidado y los hombres carreras dirigidas a los objetos edad un poquito la cuestión etaria así que a ver voy a hacer una pregunta que ustedes dirán ¿cómo es posible que el profesor Salas tenga desde Lima para hacer esta pregunta? pero no tengo curiosidad ¿qué música escuchaban ustedes o bailaban o escuchaban cuando eran muchachos? bueno todavía son pero digamos eran más muchachos que ahora o sea 17, 18 iban a fiestas bueno yo no iba a muchas fiestas pero sí me acuerdo a ustedes que me gustaban rock ¿qué rock? por ejemplo los los aeroníso verde de hombreké ya muy bien rock en castellano los 80 muy bien a ver alguien más roc también rock en qué época o rock en qué estilo alternativo ¿los do bonded? estas más joven dos ilipana Hunter ちąd muy bien pero showed wel ¿Salsa? 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 ¿Rivera? ¿Salsa? ¿Rivera? ¿Rivera? Ah, disculpe, profesora ¿Rivera? ¿Cómo se llama el esposo de ese esposo y hija? ¿Rivera? Ya, disculpe, profesora, disculpe Ya, pero está muy atrás Pero es algo que todo el mundo conoce, ¿no? No importa, es algo que es la edad, ¿no? Pero más o menos no es por ahí, ya ¿Salsa? A ver, ¿quién más quiere responder? Sí Ya, ¿con cuál? Este... Indy Mani Ya, aunque si no es para escuchar, ¿no? Podría escuchar, escuchar, no es cierto Tocar incluso No, escuchamos No, no, no No, no, no No, no, no Esa música es interesante Como ya No No, pero a siempre usar la música es locale A ver, profesor, usted Banderá Banderá más joven que anda Música variedad Depende de la hora del día, ¿cierto? Pero por lo que se llama La fiesta, la ruido Mayormente es salsa salsa de la clásica la época clásica es lo que todos decimos es lo que todos decimos cuando hablaban con su papá la música ahora ya no es y por qué es eso y ahora yo estoy en la edad de mi papá cuando yo tenía 15 años y qué digo sobre la música de los jóvenes esto no se puede escuchar ustedes se sienten en la misma posición que sus padres tenían respecto de lo que ustedes escuchaban la música más elegante y bailaba con la mujer más jojito que las chicas se ponen ni falda de que se han creído todo mal de ese erótico la música que no se entiende el primero que se hablaba chichachá, mambo la guaracha la guaracha claro, yo no me iba a poner discutir con mi papá sobre rock el twist también desde los 50 la plaza ¿sí o no? a ver, profesora usted que música escuchaba ¿cuál era la onda? ¿no está acá? ¿a acá la pregunta? sí, sí depende, profesor como les digo bueno, no sé acá yo escucho o de repente son más jóvenes que yo pero depende de la situación como dijo el profesor ¿no? ha habido tiempos por ejemplo que apareció la cumbia perú o sea el Chavis no quedan claros también como yo les decía la salsa que comenzó un poco más suave también ¿no? entonces que era muy bonita ¿no? y ya no es igual ¿no? ahora no no pienso que sea igual exactamente yo siento lo mismo que la música que yo escuchaba de muchachos era mejor y la de ahora ya no es igual estos muchachos que horrible no tienen sentido de todo no hay mensaje me parece no hay mensaje se bailan ahí te reían no sé cuándo no hay mensaje en la música las letras son espantosas la música son aguantables son una cosa pum 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 pero fíjense eso mismo decían nuestros padres de nosotros oye como estas cochinadas que se traen ruidazos yo ponía mi Rob y mi Ed Sheppelin esas cosas me la pasen me la pasen no sé por qué estaba pero decía no quería ese ruido para leer eso era ruido igual para mí la música de los muchachos de ahora es ruido es insoportable no la entiendo no me imagino así no puede ser a la que hemos llegado estamos en el fin del mundo todos tenemos nuestro fin del mundo ¿qué cosa es el fin del mundo? el fin del mundo es algo es la situación en la cual tú ya no puedes comprender los signos con los que se comunican con los que interpreta con los que la gente interpreta las cosas es decir todo aquello con lo cual tú creciste los valores los gustos las creencias con las cuales creciste ya no sirven ya nadie las valora ya nadie hace eso entonces para ti para mí es el fin del mundo porque el mundo tenía una forma y ahora resulta que ya no es así así que todos tenemos nuestro propio concepto de fin del mundo y lo bueno nuestra venganza es que los muchachos de ahora que escuchan esa música horrible que yo no entiendo ustedes tampoco entienden cuando ellos sigan nuestra edad dirán lo mismo de los jóvenes con los cuales Dios estará enseñando con los cuales estará enseñando todo es posible en época si escuchaba buena música va mani maluna que riega un buen elegante mi cortejo no como ahoga esas cochinadas que se agarran como será el que puede perder el corte de la o sea no tiene la máquina pero entonces ahí está mi dificultad porque yo tengo que comunicarme con esos muchachos yo tengo dos opciones o digo miren ustedes jóvenes son brutos son injustos tienen buen gusto bailan perreo regletón trap y Dios sabe que yo escucho música bacana no en mi época se escuchaba buena música no tratábamos a las mujeres de esa manera éramos gente caballero y no sé cuando esa es una opción la otra opción es bueno o sea mi tarea es educarlos no es que sean como yo mi tarea es comunicarme de tal manera que yo pueda formar ayudar a desarrollar los conocimientos en esta gente que harán con eso ya que voy a hacer no voy a vivir para vivir para ver pero o bien asumo la tarea pedagógica de educar o digo saben que desde mi palco moral digo ustedes están jamás van a ser como yo jamás van a entender lo que yo entiendo lo que yo veo así que mejor tomen este examen y que no aprueba y ya están y entonces pensar sobre cómo son los chicos sin juzgarlos y tampoco sin decir son los máximos porque no son pues comprender partir de nuestro conocimiento de ellos y después partir de nuestro autoconocimiento así que los secretarios van a ser dos van a ser nos vamos a juntar en grupos de simples vamos a decir cómo son nuestros estudiantes las cosas buenas y las cosas malas y después nos vamos a partir vamos a compartir esto vamos a escribirlo en los papeles vamos a ponerlo en la pared y vamos a ver que si que no si estoy de acuerdo con eso no estoy de acuerdo con eso no es tanto así no seamos tan malos así que estos grupos de cinco así como grupos de cinco ¿en qué sentido sentimos por el al ámbito académico al ámbito de hombres ¿cómo son? en general ¿cómo son? hay otra cosa más otra cosa más que no olvido de preguntar otra cosa más otra cosa más o sea ¿qué les gusta? ¿qué hacen? ¿qué no hacen? ¿les gusta leer? ¿no les gusta leer? ¿les gusta estudiar? ¿no les gusta estudiar? ¿son puntuales? ¿son disciplinados? ¿no son disciplinados? ¿son medianamente disciplinados? con alguna virtud tienen que tener la otra es algo que sí tenemos que tener en cuenta estos estudiantes al ojo digamos ¿son de primera generación? ¿qué quiere decir son los primeros en venir a la universidad? ¿o son o ya digamos sus pares han ido a la universidad? y esta situación es muy distinta hay una gran diferencia hay una gran diferencia entre un estudiante cuyos pares han ido a la universidad y en cuya casa hay libros hay costumbre de leer hay costumbre de ver las noticias de enterarse de las cosas del mundo y otro estudiante cuyos padres pues no han ido a la universidad son los primeros sus papás se han trabajado trabajando para poder mejorar la educación y no hay libre no puede porque los padres no tienen costumbre o no hay interés en estos temas la tecnología es usada para la diversión pero no para la información es muy distinto mi padre por ejemplo era un médico de primera generación o sea mi abuela paterna era analgabeta y mi abuelo paterno era ¿cómo se dice? maestro de obra algo así yo no lo conocí entonces mi padre y mi hermano suyo fue uno de los primeros en la universidad entonces es distinto y yo tuve la ventaja de que cuando yo ya era niño ya había libros significa que mi papá era médico era una persona además una respetada dentro del bar dentro del distrito y eso me da una perspectiva muy distinta de alguien que por primera vez llega a la universidad y no sabe cuál es el rigor cuál es la exigencia que tiene una formación universitaria entonces todo eso vamos a ponerle una especie de perfil general tal vez un poco intuitivo porque no tenemos datos estadísticos pero después vamos a discutirlo pues vamos a acá y vamos a ir un poquito una manera de adelanto lo que usted está comentando mi saludo le he preguntado de dónde viene la mayoría son de de centro porado o que a periodo se dedican sus padres a la actividad de Nicola entonces puede decir que son estudiantes de primera generación claro exactamente porque sus padres no son profesionales de universitario vamos a formar los grupos entonces por favor vamos a escribir en un cuadernito y luego lo vamos a poner ¿sí? gracias 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 Gracias.